Hoy, 12 de octubre, se celebra el Día de la Raza en la República Dominicana y en muchos países de Hispanoamérica como parte de la celebración del Encuentro de Culturas producido tras el viaje de Cristóbal Colón en 1492. Es una fecha especial celebrada por muchos países hispanoamericanos y es que siendo precisamente estos países los poseedores de ricas y diversas historias que a su vez son bastante similares entre sí, esto se atribuye en gran parte al avistamiento de tierra en el viaje realizado por Cristóbal Colón en 1492, quien en su misión de llegar a la India descubrió las maravillosas tierras de América. Siendo esta una fecha que marca el antes y el después de la identidad cultural, creencias y tradiciones de tantos países alterando el curso de su historia y aun cuando en otros países recibe el nombre de Fiesta Nacional de España o como el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, tal y como indica, se celebra la interrelación y fusión de nuestros ancestros aborígenes africanos y colonizadores españoles basados en un verdadero respeto por las distintas culturas existentes en el mundo. En la República Dominicana, no obstante, suele ser una fecha en la que se conmemora a nuestros aborígenes, los taínos, quienes con la llegada de los españoles a la isla, entonces llamada la Hispaniola, fueron exterminados en su totalidad, haciendo de nosotros, los dominicanos, así como otros tantos países del Caribe, una preciosa mezcla de tres culturas. ¡Feliz Día de la Raza e Identidad Dominicana!